No te olvides que no pude darte Del lugar que ya he estado ocupado Yo no sé por qué quieres dejarme Si ya toda mi vida te he dado Tú bien sabes que tienes conmigo Lo más grande que es nuestro cariño Y aunque leyes por hoy nos separe No te voy a aceptar el olvido No me dejes por Dios te lo pido Por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que yo estaba casado Y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera Pero siempre en la intimidad Yo te he dado ternura y cariño No me pidas el primer lugar Los deberes de ti me separan Tú bien sabes que ingrato no soy Yo me siento orgulloso contigo Nadie tiene el lugar que te doy Tú bien sabes que tienes conmigo Lo más grande que es nuestro cariño Lo más grande que es nuestro cariño Que aunque leyes por hoy nos separe No te voy a aceptar el olvido No me dejes por Dios te lo pido Por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que yo estaba casado Y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera Pero siempre en la intimidad Yo te he dado ternura y cariño No me pidas el primer lugar